¿Cómo empezar o expandir cualquier negocio en internet en 6 simples pasos? Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Hoy estamos hablando de cómo crear nuestro negocio online de la mejor manera posible. Muchos me han estado preguntando cuál es la manera correcta, digamos, de tomar todos los pasos necesarios. Tengo una serie de videos que les voy a dejar acá, donde estamos creando una marca desde cero. Toda una marca empezando desde logo, redes sociales, creciendo audiencia. Bueno, si quieren seguirme en ese paso, entonces les dejo ese video acá. Pero básicamente, para los que están un poco más avanzados, ya tienen su negocio, tal vez tienen ya su marca, tienen una audiencia. Y quieren saber cuáles son los pasos que tienen que ir dando para ya empezar a monetizar y todo esto. Hoy voy a darles 6 pasos específicos que cualquier persona puede seguir. Ya sea que no tenga nada, que está empezando completamente desde cero o que se encuentre en algún otro paso. Estos 6 pasos son bastante simples de seguir. Se pueden profundizar. Obviamente, esto es un video en YouTube que no puedo hacerlo súper extenso. Pero les voy a dejar más información al final del video que pueden bajar para seguir avanzando. Esto sirve para cualquier negocio, cualquier negocio tradicional que no se encuentre en internet. Si son profesionales en algún tema, pueden aplicarlo para una marca personal también. Sirve para tiendas en línea. Sirve para también servicios de cualquier tipo de información, productos, etcétera. E-commerce, lo que sea. Entonces, estos pasos son básicos que hay que seguir hoy en día para crear cualquier negocio en internet desde cero. Les recuerdo, si les gustan todos estos temas, aquí siempre estamos hablando de negocios en línea, trading e inversiones en general. Entonces, les recuerdo suscribirse. Nada más le dan a la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Y me dejan un like o dislike, comentarios y todo eso abajo. Pero bueno, empecemos entonces. ¿Cuál es el paso número 1? Bueno, definitivamente, si no tienen un nicho, primero hay que elegir el nicho. Existen varias maneras de hacer esto. Yo hice un video aquí que les voy a dejar sobre los 5 mejores nichos en la actualidad. Por si no tienen idea por dónde empezar, pueden obviamente empezar por los nichos que están creciendo, que siempre tienen rentabilidad, que se encuentran en una buena tendencia. Pero eso no es necesariamente obligatorio y tampoco es lo más efectivo si ustedes no les gustan esos nichos. Los nichos tienen que haber cierta pasión, cierto interés, tiene que haber pues algo de conocimiento en... O pueden empezar desde cero, pero mínimo tienen que encontrar algo que les apasione, algo que les guste. La mayoría de personas ya tiene algo que les gusta en la vida, que les llama la atención. Puede ser lo que sea su carrera, algo que estudiaron, algo a lo que ya se dedican o un hobby, lo que sea. Ahora probablemente van a ser muy buenos en eso porque ya tienen conocimiento. Entonces, si ese es el caso de ustedes, les recomiendo en ese caso empezar por ahí. Empezar a dar información sobre eso, a buscar más información, también hacerse aún más expertos. Lo que importa más que nada es que ustedes realmente tengan bastante conocimiento en eso y que estén constantemente aprendiendo de eso. Porque eso es lo que van a hacer que ustedes se conviertan en líderes en ese nicho, en esa industria. El paso número dos es crear redes sociales, crear el logo, crear la marca, crear el diseño, crear lo que va a ser la imagen. No hay que gastar mucho tiempo en esto. No gasten tampoco mucho dinero porque apenas estamos probando, estamos empezando. No gasten mucho dinero en diseñadores. Si tienen ustedes habilidades de diseño, aplíquenlas y súper bien o algún amigo que les ayude. Pero también pueden ir a páginas como Fiverr, Upwork, donde pueden encontrar diseños muy económicos o inclusive diseños completamente gratis en páginas como Canva.com y ahí pueden crearlo a su gusto, modificarlo de una manera muy simple. Una vez que tienen el diseño, crean las redes sociales. Es muy recomendable empezar por medio de Instagram, que es una red que está creciendo muy rápido, donde es muy fácil crecer de manera orgánica, o sea, de manera gratuita. Llegar al nicho que queremos llegarle. Entonces, es una excelente herramienta. Igual pueden complementarlo con YouTube, Facebook, Pinterest y todas estas redes sociales que nos permiten crecer de manera orgánica. También se puede hacer de manera pagada, pero lo importante es tener presencia, tener el logo y empezar a brindar contenido, dar valor, dar un montón de posts, de videos, de información, llamar la atención de las personas, que vean qué es lo que ofrecemos, a qué nos dedicamos. Entonces, estar presente en las redes sociales con nuestra marca, producto o servicio. Es importante entender el porqué de esto. Hoy en día las marcas se enfocan mucho en audiencia y aún así no lo hacen suficiente. Por eso es que también hay tanto boom, interés y demanda de estas nuevas agencias de redes sociales, porque las marcas aún no se han dado cuenta de la cantidad de dinero que están dejando en la mesa al no crecer en las redes sociales. Las redes sociales son audiencias que logramos ir creciendo y que se convierten en clientes potenciales y continuos porque están ahí constantemente consumiendo nuestro contenido gratuito. Es simplemente un paso más el que tienen que dar para convertirse en clientes constantes de nuestros productos o servicios. Las redes sociales es como tener clientes a un clic de distancia, que también los podemos monetizar por otras maneras y tener mejor contacto con email marketing, pero ese es un paso que viene ahorita. Paso número 3 es crear la página web. Es muy simple crear una página web hoy en día. No hay que gastar tanto dinero. Realmente no se preocupen por si no tienen conocimientos de diseño web, de programación y todo esto. Pueden hacerlo en Shopify si quieren crear una tienda en línea o de e-commerce. O sea, si tienen productos o quieren crear productos como camisas, gorras, hoodies, todo esto, mantas, cobertores de cama y todo esto con sus propios diseños, pueden hacerlo en Shopify. Les dejo también links de cómo hacerlo abajo. Y solo cuesta $29 dólares al mes. Tienen plantillas ya listas que ustedes simplemente tienen que completar con su información y su logo y todo esto. Poner los productos es muy simple. Esa es la mejor manera para hacerlo, para tener la página web de una manera sencilla, enfocada a e-commerce. Si lo que van a hacer es un personal brand o una marca que simplemente va a tener más información complementando el contenido de ustedes, pueden hacerlo por Squarespace, pueden hacerlo por WordPress. El paso número 4 es comenzar a recolectar información. Información de los clientes potenciales. Es por medio de email marketing. Esto es importante porque lo que tenemos en las redes sociales, los seguidores que tenemos en las redes sociales, no son parte de nuestro negocio. Ellos son clientes potenciales. Pero cuando convertimos esos clientes, esa audiencia, en una base de datos por medio de email marketing, es donde realmente pertenecen a nuestro negocio. Es un activo. Se convierte en una base de datos que podemos monetizar varias veces porque les vamos a estar mandando correos, más información gratuita, información valiosa. Son parte de lo que nosotros ya consideramos nuestro negocio. Y si eventualmente una red social dejase de existir por X o Y motivo, o simplemente ya no es fácil llegarle a nuestra audiencia como ha pasado en Facebook, que el engagement baja, o sea, ya no es fácil llegarle a las personas que se encuentran en nuestra página de Facebook. Antes uno podía postear y tal vez la mayoría de las personas la veían. Ahora lo ven simplemente como un 10%. Por eso es importante ir recolectando información de nuestros seguidores, de los que están más interesados por medio de plataformas de email marketing como MailChimp, GetResponse, son bastante simples de usar y económicas. Y así podemos ir creciendo la base de datos de clientes potenciales que eventualmente se van a poder monetizar para siempre. En el paso número 5 es ya el paso de publicidad y networking, o sea, la parte donde enfocamos a crecer de una manera más fuerte, nos enfocamos a ya crecer la audiencia, a darnos a conocer. Aquí hay dos opciones. Está la opción de invertir dinero o la opción de invertir tiempo. Si se tiene dinero, más rápido todavía, más sencillo, porque simplemente, bueno, depende de la cantidad de dinero, pueden pagarle inclusive a un experto en Facebook Ads, a un experto en Google AdWords, a un experto en cómo crecer las redes sociales y lo van a hacer de una manera más sencilla. O invertirlo ustedes mismos. Eso sí, tienen que aprender entonces de Facebook Ads, aprender de Google AdWords, aprender de cómo utilizar estas plataformas para poner sus anuncios. Podemos segmentar quiénes son los interesados en nuestros productos, servicios, nuestro contenido, ir creciendo la marca que eventualmente van a llegar a nuestro email marketing, a nuestra base de datos y podemos seguir mandándoles información de esa manera. La otra opción es la de invertir tiempo. Se puede fácilmente por medio de foros, foros donde se reúnen personas de nuestro nicho a compartir información, personas que son apasionadas sobre ese tema. En esos foros podemos ir a brindar información. Pero eso sí, la mentalidad que hay que tener en estos pasos es brindar valor. Nunca vender. Nunca decir síganme solo porque sí. Esos comentarios que ustedes ven en YouTube que es como hoy tengo esto. Vengan, se los vendo. Síganme, sí. O sea, la manera de hacerlo es brindando valor. Dar contenido sobre esa pasión que nosotros tenemos, sobre ese producto que nosotros tenemos, de ese nicho. O sea, por ejemplo, si están en el nicho de pérdida de peso, obviamente den tips sobre eso. Vayan a foros que hablan de temas de dietas, de fitness y todo eso. Y den tips, den valor, den información gratuita. Las personas van a seguirlos de vuelta. Ustedes lo que tienen que hacer es en esos foros tener abajo, pues, información de ustedes, de sus redes sociales, de su marca, de su negocio. Entonces los van a seguir porque dicen, bueno, esta persona sabe lo que está hablando. Voy a seguirlo. Quiero saber más. Y bueno, pueden hacerlo por medio de foros. Pueden hacerlo por medio de YouTube. Pueden hacerlo también por medio de networking. Ir buscando contactos. Influencers en Instagram. En YouTubers. Personas que ya tienen audiencia. Tal vez no muy grande porque no les van a contestar los mensajes directos. Pero busquen personas que se encuentren en una audiencia similar que es aún relativamente pequeña. Y bríndenles valor. También bríndenles algún tipo de promoción ustedes o algún tipo de prueba gratuita de su producto o lo que sea. Y esas personas les van a devolver el favor haciéndoles publicidad en la audiencia de ellos. Y ahora sí, el último paso es monetizar. Simplemente hay que ser un poco creativos. Hoy en día es demasiado simple. No existen reglas. Existen muchas opciones. Pero simplemente es saber qué es lo que quiere nuestra audiencia. ¿Y cómo lo hacemos? Preguntándoles. Les preguntamos por medio de encuestas de Instagram. Les preguntamos por medio de nuestros correos. Les preguntamos por medio de las redes sociales. ¿Qué es lo que les interesa más sobre nuestro nicho? Por ejemplo, si es pérdida de peso. ¿Qué es lo que están interesados más? ¿Qué estilo de dieta? ¿Qué estilo de ejercicios buscan? Si es, por ejemplo, música. ¿Qué género les gusta más? ¿Qué beats les apasiona más? Para yo, antes de venderlos, preguntarles, saber qué es lo que quieren y los creo. Es muy simple hoy en día. Entonces, antes de monetizar, preguntarle a esa audiencia que ya tenemos, ¿qué es lo que les interesa? Una vez que sabemos qué es lo que les interesa, tenemos muchas opciones. Una es crearlo nosotros mismos, crear ese producto o servicio y venderlo. Otra es por medio de affiliate marketing, utilizar productos de otras personas y ganarnos una comisión. Nos ahorramos el tiempo de crear ese producto o servicio. Utilizar dropshipping, e-commerce por medio de Shopify, la página que les mencioné, para crear su propia página y vender productos. Pueden crear ustedes mismos los productos, los diseños, si son camisas, si son gorras, si son hoodies. Crearlos en Shopify. Pueden ponerlos en Amazon también. Las opciones son demasiadas, cursos, productos, servicios. De lo que a ustedes se les ocurra, de lo que su audiencia les pida, es a eso lo que ustedes tienen que enfocarse. Entonces, esta sección es también un poco de creatividad, pero lo más importante es pensar en el cliente primero. Obviamente, que el producto sea de buen valor, el servicio de buen valor. Y que una vez que tengamos eso, podemos simplemente brindarles algo que obviamente es mejor de lo que el precio que ellos están pagando. Siempre tener esto en mente. Si una persona va a pagar por algo y el precio es 100 dólares, 50 dólares, 200 dólares, lo que sea. El valor que va a obtener tiene que ser mayor a ese precio. Que la persona siempre se sienta satisfecha de que lo que obtuvo es muchísimo mejor de lo que pagó. Eso va a hacer que el cliente esté feliz, no hayan refunds de ningún tipo, o sea, devoluciones. Y que pueda comprar de nuevo en un futuro. Y bueno amigos, esto es resumido, los seis pasos. Porque obviamente, esto es simplemente un video corto. Pero les voy a dejar un PDF que hice con los seis pasos, con un montón de información, con links a más videos. Que les va a enseñar cómo hacer cada paso específicamente. Les dejo el link abajo. Se los recomiendo bastante porque les va a ayudar para las personas que ya tienen un negocio. O están empezando desde cero, o no saben dónde empezar del todo. Y eso sería amigos, déjenme un like si les gustó este video. Se suscriben dándole a la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Y bueno, les dejo el link acá también de ese PDF. Nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 ¡Gracias!